Mi alma va siguiéndote Como un fantasma necio sin perder la fe Seguió de mí detrás de ti No soporto el dolor que dejaste aquí En un rincón de esta ciudad Yo seguiré esperando resucitar Porque tu voz puede cambiar Estos sueños muertos Toda esta soledad sin rumbo Con tu voz pintas El mundo de calor Ayer soñé que tu interior Abría una ventana y entraba yo Era feliz, brillaba con tu luz Sin puntos cardinales Perdido en el azul En un rincón de esta ciudad Yo seguiré esperando resucitar Porque tu voz puede cambiar Estos sueños muertos Toda esta soledad sin rumbo Con tu voz pintas El mundo de calor Precipicios se abren a mis pies Infinitos y oscuros sin tu ser Me tiro a la nada Me tiro a la nada Respira al bajar Mi alma sin la piel Como un papel No estás aquí Todo en mí muere sin querer No hay más No hay más Sin ti Sin ti Porque tu voz puede cambiar Estos sueños muertos Toda esta soledad sin rumbo Con tu voz pintas El mundo de calor Ni uno dejo Porque tu voz Para encima giftapers Es un piliu Toda esta soledad sin rumbo Toda esta soledad sin rumbo Con tuve Sinea Toda esta soledad sin estructura Con tu velocidad 可 applied Nasi communaut Gracias.